Como es costumbre esta gestión, del día que llegamos, mirá, la combi, espacios verdes, donde andaban una cameta cayendo los pedazos, para los cortadores de pasto, para traer a los enfermos a corriente, los colectivos, los camiones. Queremos ser más eficientes y para ser más eficientes tenemos que tener unidades que también de acuerdo a lo que nosotros le exigimos al trabajador. Y esto es administración pura, esto es administrar y administrar y administrar. No hay otro secreto, no hay plata afuera, no hay plata de nadie, acá la plata es de los mercedeños, bien administrado. Y no es que compramos vehículos, hacemos la calle, hacemos iluminación, hacemos cloacas, hacemos el agua, trabajamos, mantenemos las calles. Te digo que por ahí no sé si tenemos el mejor municipio que mejor trabaja en toda la provincia, no tenga duda. Y no ocupamos también solamente la calle, no ocupamos la educación. Tenemos nuestra facultad que estamos por inaugurar con más de 650 alumnos, tenemos casi 300 alumnos de cabo, ¿no es cierto?, que están estudiando en corriente, con este mueble alimentario, este pasaje, que hoy con la crisis, y esta crisis profunda que vive el país, que nos está matando a todos, es una gran ayuda para la familia. Esa es la diferencia. Alcanza para todos y se administra bien. Van a lograr algo histórico, la iluminación del cruce de ruta 119 y ruta 40, a través de un convenio que hicieron con Vialidad, ese acceso a la ciudad carecía de iluminación, no tenía iluminación y hoy por hoy va a tener. Bueno, eso se seguimos gestionando, no podíamos hacer nosotros. Nosotros hacemos aquí, una semana terminamos. Pero esto depende de Vialidad, no tenían que autorizar, bla, 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 y te iba corriendo la pelota. Bueno, hoy, gracias a la Presidenta del Consejo, Lucía Andagrín, ella se ocupó y logró, ¿no es cierto?, destrabar esto. Ellos nos dieron algo de material, el resto pone en el municipio, tanto la mano obra como algo de material va a poner en el municipio. Así que en pocos días esto va a estar iluminado. Tenemos un año de plazo, pero le vamos a mostrar que el municipio de la Universidad sabe trabajar y no creo que más de un mes va a estar listo. Una buena noticia para los empleados del municipio, porque va a haber aumento, lo explicó usted durante su alocución en el acto. Va a haber aumento y está seguro que va a ser uno de los mejores aumentos en la provincia de Corrientes, como es nuestra costumbre, siempre tratar de proteger y premiar a los trabajadores que todos los días, ¿no es cierto?, le meten el hombro en distintas áreas. Usted había dicho que los vehículos del Palacio Municipal, bueno, van a estar a disposición de la gente, ¿para qué trámite, digamos? Como siempre, como siempre, cuando hay una persona mayor que necesita, no puede viajar en combi, está para llevarlo a Corrientes o a donde sea para ser atendido, su salud, ¿no es cierto?, para eso están, porque normalmente nosotros ejecutivos no ocupamos el auto, muy difícil, es muy difícil, muy difícil, salvo un viaje por ahí, y bueno, por ahí estamos un poco mayor para manejar muchos kilómetros, sí, se ocupa. Histórico lo de la camioneta a cero kilómetros para el área de obras públicas, creo que es la primera vez. Primera vez en la historia de que se creó Mercedes, nunca, nunca, y lo mismo, ¿no es cierto?, como Tránsito, también que se renovó, estamos trabajando, el camión va a prestar un gran servicio en obra, el tractor para cortar pasto con la nueva cortadora de pasto, maravilloso, y están viniendo cuatro unidades más, y ya están, estamos haciendo unos toques, estamos haciendo los retoques, como decir, estamos pintando las uñas y arreglando el pelo, y ya, bueno, creo que en 10, 15 días lo vamos a presentar. Una nueva grúa para iluminación, viene un volcador, que ya está acá en Mercedes, y dos recolectores, ¿no es cierto?, hermosos los recolectores, hermosos, de gran capacidad, y con esto también, si nos organizamos va a tener la posibilidad que el día sábado no trabajen los recolectores, que entonces puedan descansar con su familia. Estamos bien, estamos bien, estamos convencidos que este es el camino que tenemos que continuar, trabajando, tratando de administrar mejor posible y no solamente vamos a pagar los sueltos, sino que vamos a hacer obras, 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 pavimento, se está haciendo hoy acá en la calle Sarmiento, entre Plácido Martínez y Friado Ilubertán, se cargó la semana pasada en Yapeyú, acá en la Cuadramá, y bueno, y cargamos por Pedro Ferré, por Rivadavia, la intención es que toquen lo mejor posible, por ahí los tiempos no nos dan, y si contratamos una empresa vamos a hacer menos la mitad, porque el costo se va muy alto, y esto no le cobramos la mejora a los vecinos, no le pedimos ni dos bolsas de cemento, ni le pedimos tres, ni le pedimos cuatro, no hacemos cargo y hacemos con la plata al pueblo. Exactamente, usted lo había dicho en su momento, vamos a recuperar algunas calles céntricas que tenía asfalto deteriorado, y después nos vamos a los barrios, bueno, en este caso, en el barrio Villa Rivadavia es fiel reflejo de eso. Sí, yo creo que este año se comprometió el intendente, creo que 24 cuadras, vamos a ver si llegamos, 30, si podemos ser más, vamos a ser más, porque necesitamos conectar mejor los barrios, conectar mejor, pero le va a llegar, le va a llegar, estamos muy bien encaminados y este año, el año que viene va a seguir, otro año va a seguir, así que todavía nos queda casi tres años de gestión para poder avanzar. ¡Gracias!